¿A qué hora estamos hablando del... se mantiene todavía el pronóstico para el primer impacto en domingo? Sí, Víctor, todavía se mantiene el pronóstico, el primer impacto que se está previendo por parte de las autoridades del Meteorológico Nacional. Uno podría ser todavía como huracán, muy probablemente categoría 2, y eso podría ser durante las primeras horas del domingo. Pero, allí, la zona peligrosa o el cuadrante peligroso es a 190 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur, y a 250 kilómetros al sur de Punta Eugenia, también en Baja California Sur. Ese mismo día, y ya como huracán 1, podría establecer el cuadrante peligroso en el kilómetro, bueno, a 115 kilómetros al sur del Cabo San Quintín, Baja California, y a 165 al oeste noroeste de San José de los Palos, Baja California, tendiendo ya a ir su segundo bloque que lo impulsaría sobre tierra con franco camino, pero como tormenta tropical desde Ensenada y hacia Estados Unidos. Ahí está la información. Vamos a actualizar todavía aún más. Vamos a precisar aún más de información en un enlace que tendremos a las 6 y media. Estamos hablando de poco más de 20 minutos. Estaremos en un enlace desde el Servicio Meteorológico Nacional, del meteorólogo Roberto Rodríguez, expertos en estos temas, para darle a usted un acercamiento aún mayor. Línea Directa ha estado dando prioridad a esa información por la peligrosidad de este huracán que va directo a la península de Baja California. Estamos hablando de que no va a impactar en los cabos, pero sí va a dejar bastante agua. Lleva mucha agua este huracán. Y también esa lombosidad podría alcanzar al norte, centro y norte de Sinaloa en las próximas horas. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional en unos minutos. Muchas gracias, Alma Aguirre. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.